Inexmoda se alió con el Sena para tener un padellón del conocimiento en la versión número 21 de Colombia Moda. En Colombia se habla mucho de la importancia de que las confecciones, la industria en general de la moda tengan un avance tanto en innovación como en productividad para poder tener éxito en los mercados internacionales. Sin embargo, eso tiene que provenir de conocer lo que hacen en otros países, lo que hacen en otras organizaciones estar muy al día sobre tendencias, sobre lo que está pasando y el Sena ha entendido que resulta una muy buena idea del planteamiento del padellón del conocimiento que es la oportunidad donde expertos extranjeros vienen a compartir con nosotros en esta feria ya sus avances conceptuales sobre la moda, sobre la industria, sobre sus procesos, sobre sus tendencias. Este evento, que se realiza en el Teatro Metropolitano, le da un toque académico a la semana de la moda más importante del país brindando de manera gratuita siete conferencias diarias. El Sena realizó una inversión de 100 millones de pesos para hacer posible este evento. Es simplemente un espejo para uno verse, para uno reflejarse y saber que de pronto lo que está empezando afuera puede ser relevante a lo que pasa acá o no. Yo creo que es compararse, por eso es importante la conferencia. Para mí es importante que se hagan este tipo de conferencias porque no es solo venir a ver como desfiles, modelos, ropa sino que este tipo de eventos tratan de otras temáticas diferentes que sí, el punto central es la moda, pero gira en torno a otros contextos que se están moviendo a nivel mundial, departamental entonces eso, por ejemplo, cambia mucho lo que uno piensa o tiene entendido que es Colombia Moda. Los temas abarcados en el ciclo de conferencias giran alrededor de tendencias a innovación ofrecidas por importantes personalidades nacionales e internacionales del mundo de la moda. Los temas abarcados en el ciclo de conferencias,